Este es el mercado paralelo en Argentina de los dólares. De la inflación de la inflación en Latinoamérica, solo detrás de Venezuela. Casi casi que están por votar cambiarle el nombre de Gualeguaychú a Uruguaychú. El peso argentino está tan devaluado, el dólar blue... Cruzan en masa la frontera con Argentina para comprar alimentos. Por lo tanto vamos a liquidar el Banco Central en dólares. Vamos a testear esta tarjeta y vamos a ver si realmente... Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un video más. Mi nombre es Eduardo y hoy me encuentro en la ciudad de La Furia, en Buenos Aires. Hoy me vine a Buenos Aires porque quiero hacer un experimento con ustedes. Quiero que vean la tarjeta que está acá. La tarjeta Brex. En Uruguay hay mucha publicidad de esta tarjeta. Dicen que si vienes acá a Argentina con esta tarjeta, el cambio te favorece, te va a servir... Y que todo va a estar bien si tienes esta tarjeta. Vamos a testear esta tarjeta y vamos a ver si realmente esta tarjeta es todo lo que nos están contando. Mira esto que les quiero mostrar acá. Un cafecito. Supongo que es un café expreso o algo parecido. 280 pesos argentinos. Y después allá tenemos el super pancho, ¿no? 250 pesos. O sea, el pancho te cuesta la mitad de un dólar. Increíble. Quiero mostrarles algo rapidito. Y esto es un restaurante, bueno, digamos que un restaurante común, ¿no? Y miren lo que hay ahí. El menú del día, ¿no? Puede ser con una cerveza. Viene acompañado con una cerveza. 2.700 pesos argentinos. ¿Sí? Para que tengan más o menos un aproximado a cómo están los precios de hoy en día. Quiero contarles esto desde mi experiencia cambiando dinero acá en Buenos Aires. Y resulta que me bajo de lo que es esto, de lo que es el Colonia Express, que es la empresa esta con la que estoy viajando. Y enseguida ya te van a presentar propuestas para cambiarte el dinero. Consulto con un hombre y este hombre me dice, mira, acá son varias las tarifas. Para la fecha en la que estoy acá, el tipo me dice, mira, si me vas a dar 500 dólares en billetes de 100, yo te voy a dar, te lo voy a pagar en 385. Si me das un solo billete de 100, te lo voy a pagar en 380. Si me das billete de 50, en fin. Si tú le pagabas a esa persona o cambiabas con billetes de 10 dólares, el cambio era en 300 pesos. Obviamente eso no vale la pena para nada. A mí me parece realmente un riesgo cambiar plata así. Porque vi que al hombre se le acercaban muchas personas. Obviamente, el tipo está en un punto estratégico, ¿no? Y se le acercaban muchas personas y vi como personas traían, no sé, por decirles cualquier cantidad, 3.000 dólares en billetes de 100. Y sacaban, contaban enfrente de él, iban y le pagaban. Le daban, mira, cámbiame 500 dólares. Y yo decía, wow, o sea, ya la gente vio que esta persona tiene dinero. A mí me pareció muy comprometido eso. Yo no cambié. Me fui caminando. El tema del transporte público no lo puedes pagar con dinero. Se paga con la tarjeta SUBE, que es esta tarjeta que está acá. Esta tarjeta se recarga y el pasaje es muy barato, o sea, muy accesible. Demasiado accesible. Pero como no tenía esta tarjeta, seguí caminando. Caminé tanto que llegué hasta el obelisco. A partir del obelisco, ahí nos vamos a encontrar con diferentes personas que cambian dinero. Y yo realmente quise vivir la experiencia de cómo es cambiar dinero acá en Buenos Aires. Enseguida un hombre dijo, cambio dinero. Fui y le pregunté. Yo le dije, mira, ¿en cuánto cambies 10 dólares? Le digo así. Me dice, mira, te lo voy a cambiar en 3.80. O sea, ahí la cosa cambió. Enseguida me fui a donde el hombre. Y fuimos como en una oficina. Estaban dos personas más en esa oficina. Y ojo, yo les voy a hablar desde mi experiencia, ¿ok? Había un poco de adrenalina ahí, en ese estudio, en ese salón. ¿Por qué? Porque este tipo tenía distintos tipos de monedas. Aparte tenía muchísimos dólares y obviamente muchísimos pesos argentinos. Enseguida le digo, como para salir de todo el paso, le digo, mira, ¿sabes qué? Te voy a cambiar 80 dólares. Lo contó con una máquina muy rápido y me entregó esto que tengo acá. Esto serían 80 dólares, ¿ok? Como yo no conozco, ¿verdad? No estoy acostumbrado al billete, al verde. No sé, siento que me los dio un poco desordenados también. Y habían dos personas también en esa oficina allí. Yo realmente no quise como que regalarme y ponerme a contar plata ahí. O sea, he podido hacerlo. Pero es gastar, no sé, 15 minutos de mi vida ahí contando plata. No sé si estuvo mal, no sé si estuvo bien. Yo lo que hice fue cuando me entregó el dinero. Este dinero que tengo acá me lo entregó. Yo salí enseguida, lo metí en la mochila y salí caminando. Cuando llegué acá a la casa, que conté el dinero, efectivamente el dinero estaba completo. No le hacía falta ningún petro. O sea, todo lo que me entregó está bien. Entonces queda de parte de ustedes si hacen esta transacción o no. Eduardo, y cuéntame por qué está subiendo el precio del dólar. Señores, muy sencillo. Uno de los factores determinantes de por qué sube tanto es porque cada vez hay menos dólares. Y el dólar cada día es más codiciado. A la gente no le importa pagar 450, 500 pesos un dólar si sabe que en una semana o en un mes va a costar mucho más dinero. Entonces se complica. Cada vez son más escasos y cada vez lo pagan más. Nos encontramos frente al monumento del obelisco, ¿no? Que está acá, emblemático acá en la ciudad de Buenos Aires. Pero algo curioso que me está dando acá es que este lugar es muy particular. Porque la gente busca acá para hacerse fotografía. Quiero mostrarles un segundito la fila de gente que hay para tomarse una foto acá. Si quieres hacerte una foto acá, mínimo tienes que invertir media hora para hacer toda esta fila que la gente está viendo acá. Pero aparte es súper precioso, es súper lindo. Creo que es un buen lugar para tremenda postal. Miren todo lo que es la fila, de acá hasta el fondo. Y se pierde un poco más. Me gustaría que dejaras ahí en la caja de comentarios si ya te has tomado una foto en este emblemático lugar. Bueno, nos encontramos ahora en Microcentro. Y seguramente ya dentro de poco vamos a escuchar a las personas diciendo cambio, ¿no? Estas personas le llaman o les dicen los arbolitos. Escuché por ahí que le decían. Y son estas personas que obviamente te toman, ¿verdad? Tú dices, mira, tengo tanto dinero para cambiar. Y de ahí te llevan a la oficina donde ellos cambian. Generalmente es un comercio, alguna tienda de ropa o algo parecido. Quería mostrarles esta parte por acá porque, mira, aparentemente todo normal. Pero a veces hay personas, por ejemplo, como aquella chica que está allá parada. Que es esta chica que cambia, ¿no? Y entonces tú te la acercas ahí a la chica y le dices, mira, yo quiero cambiar el dinero. Y ella va y te lleva a algún lugar por acá. Y la chica que cambia, ¿no? Y nos encontramos en la chica. En la famosa calle Corrientes. Allí en el fondo tenemos el obelisco, ¿no? El emblemático. Pero acá, mira, a los amantes del arte. Acá tenemos el famoso teatro Rex. El gran Rex, ¿no? Y bueno, por acá tenemos el de la ópera. Este es muy famoso también. Miren cómo luce hoy la calle Corrientes. Miren cómo está. Interrumpo un segundito el video. Y quería proponerte una dinámica. Me gustaría saber de dónde me estás viendo. Si estás en la comodidad de tu casa, estás en la oficina, estás con amigos. ¿Desde dónde me estás viendo? Etiquétame ahí a Instagram. De a poquito estoy empezando a entender por qué le llaman la ciudad de la furia. Y es que todo acá es agitado. Acá todo es medio rápido. Acá tienes que estar pendiente a los lados. Pendiente de todo. De la moto, del tráfico, del ruido. Es algo peculiar. Es algo que no me desagrada en lo más mínimo. Me gusta. Pero me da ese ambiente bien a ciudad, ¿no? Está bastante bueno. Miren la cantidad de motos que hay acá estacionadas en la calle Corrientes. Para allá al fondo, vamos a Puerto Madero. Amigos míos, acá me encuentro con mi gran amigo José. ¿Y por qué quiero hacer este pequeño paréntesis acá con ustedes? Porque resulta que estoy buscando un chip. Y varios amigos que han visitado Uruguay me han dicho que cuando llegan al aeropuerto de acá, de Carrasco, llegan al aeropuerto. Un amigo me contó que le regalaron 50 gigas. Me dijo, no, mira, me bajé, me dieron un chip con 50 gigas. No me preguntaron ni el nombre ni nada. Yo pensé que acá en Argentina era menos complicado. Pero resulta que este sería mi kiosco número 5. Donde me dicen, no, tienes que tener un DNI argentino. No, que yo te voy a dar el DNI, pero con tu cédula extranjera puedes ir a una sucursal de Movistar y ellos te lo activan. Entonces, yo de verdad, para mí fue como un poco engorroso. Entonces, llegué acá en este kiosco y me encontré acá a mi gran amigo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Hermano José, venezolano, ¿no? Cuéntame qué fue lo que pasó acá para que le cuentes un poco a mi audiencia. Tipo, ¿y le hiciste una fotografía a mi documento? ¿A quién le enviaste esa foto? Este la envío a una persona en la parte de la compañía Claro. Ajá. Y allá, entonces, ellos hacen los trámites con el documento tuyo. Claro. Y te activan el chip. Claro. Una vez que está el chip activado, yo como tengo la... Estoy avalado por la empresa y hago la recarga y queda el chip activado con el paquete que ellos tienen de... Bueno, les cuento que hoy hice dos tipos de cambio. Hice uno con uno de estos chicos que están afuera en la calle cambiando. Hice otro en un cambio un poco más convencional. Un cambio, digamos, entre comillas, más formal. Lo que me llama la atención de este cambio que tengo atrás es que no publica el dólar blue, sino que tiene solamente el dólar oficial. Me llamó profundamente la atención porque yo decía, ok, si es una casa de cambio convencional, supongo que compran y venden dólar. ¿A qué precio lo compran y lo venden? Y bueno, resulta que fui a cambiar y efectivamente compran y venden dólar. Al día de hoy me lo estaban cotizando más o menos a 473 pesos. ¿Sí? Me lo estaban vendiendo el dólar. O sea, sí venden dólar acá a 473 pesos. No lo hacen al dólar oficial. Algo que quería acotar de esta casa de cambio es que cuando estaba cambiando pesos uruguayos, porque me traje pesos uruguayos también, el cambio que me estaban dando en la calle era terrible. O sea, me estaban pagando 320 pesos, 340 pesos. Y en este lugar que ustedes ven acá, en calle Corrientes, me lo estaban pagando mucho mejor. Me lo estaban pagando a 410. No se acerca nada a la cotización del día del dólar blue, pero te pagan el peso uruguayo a muy buen precio. Así que me parece bastante bien. Y un poco más seguro. Me parece que es un lugar ya establecido. Está bueno cambiar en un lugar así. De hecho, acá tengo el dinero que cambié, que lo pasé de pesos uruguayos a pesos argentinos. Consejos. Mil veces le va a convenir cambiar de dólar a pesos argentinos. No de uruguayos a argentinos. Les cuento que fui a una reconocida cadena de supermercado y quería que ustedes comprobaran por ustedes mismos los precios que hay en la actualidad en estos lugares. Por ejemplo, vamos a comenzar con el aceite de girasol. Acá tenemos un precio que es de 550 pesos. Ahora acá tenemos la mayonesa de medio kilo, 363 pesos. Bueno, lo infaltable, la Coca-Cola. La Coca-Cola me gusta verla porque es la manera de cómo conocer, ¿verdad? El precio original. 438 pesos. 303 pesos tenemos el Speed de 473, que es la versión más grande. Y bueno. Acá tenemos, por ejemplo, la pasta de medio kilo, 162 pesos. Muy barato. Luego me dirigí a pagar sin ningún problema. Me pidieron el DNI, que en este caso era mi cédula. Y así, así de fácil. Bueno, quiero contarles un poco acerca de mi experiencia con la tarjeta Prex. Y es hora de revelarles si realmente esta tarjeta vale la pena. Voy a colocar estas cosas acá. Esto fue lo que compré. Tipo un Speed y un agua, ¿no? Lo primero que tienen que saber, y es algo que es muy importante acá, es que tienes que pagar con la cédula o con el DNI. Es sumamente importante que pagues con la cédula o con el DNI, porque en muchos supermercados o sitios donde vas a pagar no te lo aceptan. De hecho, ayer me pasó algo muy curioso. Fui a comprar en un supermercado y cuando fui a dar mi cédula para pagar con la tarjeta Prex, me dijeron, no podemos aceptar esta tarjeta. Y yo le dije, ¿es mi DNI? ¿Es de Uruguay? ¿Es mi DNI? Sí, pero no la aceptamos. ¿Tiene que ser el pasaporte o tiene que ser la cédula de acá? Realmente no entendí nada. Realmente no sé qué fue lo que pasó. Pero ahí la dejé y pagué en efectivo. Pero bueno, les voy a comentar algo. Es super fácil de usar, ¿ok? No te piden contraseña. ¿Por qué lo recomiendo? Porque es una tarjeta que puedes llevar a cualquier lugar. No tienes que andar con efectivo. Y lo mejor de todo es que lo aceptan en todos los lugares. No tienes que colocar el PIN. Hablemos un poco con respecto a los cambios. ¿Cuál es el cambio que te hace la tarjeta Prex? Yo, honestamente, no lo tengo con exactitud. Pero es verdad, te cobran una comisión. Todos los días está cambiando el precio. Pero digamos que... Yo creo que para todo lo que te ofrece la tarjeta Prex, está muy bueno el cambio que te hace. Realmente. Porque tampoco te van a sacar mucho dinero. Por ejemplo, si el dólar está en 400 pesos, ellos te lo van a cambiar en 395, 390 pesos. O sea que la diferencia está bastante buena. Yo, en lo personal, recomiendo esta tarjeta. Sí es negocio traerla acá a Argentina. Número uno, por lo práctico que es. Número dos, por lo seguro. Te evitas estar cambiando dinero en casas de cambio y todo eso. Y pasa algo muy particular. Que mucha gente cambia dinero, pero trae mucho dinero. Yo vi cuando había personas que estaban cambiando dinero en estos lugares, ¿verdad? Tenían 3.000, 4.000 dólares. Y cambiaban 500 dólares. Y otras personas miraban que tenían más dinero allí. Entonces, para mí eso es como que regalarse, ¿no? Eso lo dejo a criterio de cada quien. Si quieres un cambio favorable, un cambio bueno, quieres que te paguen bien, creo que mejor te convienen los arbolitos. Pero si tú eres una persona más precavida, no quieres estar cambiando dinero y quieres algo un poquito más seguro y ir a comer a los lugares y que no tengas ningún tipo de problema, mi recomendación es que tengas esta tarjetita, la Apex. Señores, y miren lo que tengo acá. Billetes de 1.000 pesos. Este es el billete de mayor denominación en el país. Este billete al día de hoy equivale a 2 dólares. Pero hay algo curioso acá. Huele a nuevo. Están recién impresos. Esto me da como conclusión que de esto se debe la crisis. Imprimen mucho dinero de estos que están acá y obviamente el valor cae. Porque para poder comprar un dólar se necesitan muchos pesos. Esta parte del video es media improvisada y acá les quiero dar algunas razones por qué a esta tarjeta acá le pueden sacar provecho. Vuelvo y les repito. Yo a esta tarjeta, esta tarjeta no me está pagando a mí nada. Simplemente que yo la recomendaría. La verdad que sí. Bueno, acabo de llegar ahora de la farmacia y acá tengo todo lo que gaste. 5.800 pesos. Ahí lo voy a dejar ahí abajo lo que es la conversión en dólar. Y por ejemplo, yo en Uruguay con ese dinero solamente podría comprar esto. Actron. O sea, 20. 20 cápsulas de Actron podría comprar con ese dinero. ¿Verdad? O más o menos. Pero miren todo lo que me estoy trayendo por el mismo precio. Me estoy trayendo comprimidos contra la gripe. Me estoy trayendo este... Este es algo contra el dolor de garganta también. Está muy bueno también. Que a veces me duele mucho la garganta. Acá traje un... Para el catarro. Otra cosa que me traje. Y aparte de eso, tengo 4 alical. Es una locura. Es un montón de cosas. En Uruguay solamente podría comprar esto. Así que... Compensa. Compensa. Sí, pagué con esta tarjeta y es lo más cómodo posible. Simplemente tienen que entregar la cédula y realmente el procedimiento es muy fácil. Le voy a dar como 3 razones de por qué deberían tener esa tarjeta acá. Y una de las primeras razones es que es muy fácil transportarse con esta tarjeta. Porque esta tarjeta, ustedes colocan el código a una aplicación llamada Cabify o Uber. Se pueden movilizar por todo Buenos Aires sin ningún tipo de problema. Si colocan la tarjeta, no sé, de Brow o una tarjetita o una tarjeta de otro banco, ahí se complica un poco porque les van a tomar el dólar oficial. Así que en ese sentido está muy bueno. Otro beneficio que le saco provecho a esto y es comprando ingresos. De repente ustedes quieren venir a un recital acá en Buenos Aires y lo compran con esta tarjeta y le va a salir muchísimo más barato convirtiéndolo. Una de las razones que también le saqué provecho también fue en la compra de mi boleto. Adivinen cuánto me salió el boleto de ida y vuelta desde Uruguay hasta Buenos Aires y Buenos Aires-Uruguay-Montevideo. 60 dólares, señores. ¿Por qué? Porque lo pagué con pesos argentinos. Así que ahí les dejo esas recomendaciones. Bueno, señores, este video llegó al final y nada, quiero agradecerles si se quedaron hasta el final de este gran reportaje. Yo, la verdad, este... Obviamente, esto es para reflexionar un poco con respecto a lo que es la crisis de un país. Esto se vivió en Venezuela, algo parecido a esto, lo que es la devaluación. Y realmente esto se hace con mucho respeto. La idea principal de este video es informar. Cuéntame si en los últimos días has venido a Argentina y cómo te ha ido con este tema. Yo me despido por ahora y nos vemos en unos días con un nuevo video. Chao, chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.